Si, hola Bien, señoras, señores, buenas noches, la gente de Cotuí compartiendo con nosotros en vivo, en la forma vamos a pegar el mundo, ¡a gente de Cotuí! Aquí está en la casa de la mercadilla de Chulio, mis tres días, José Alberto Jiménez, bienvenido. ¿Qué pasa? Saludo a la gente de Cotuí, saludo, buenas noches, bienvenido, contino, somos lo que hace estar en línea, saludo, lo nuevo de Omega, el tipo de... Gracias. 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 Gracias.